Perfecto. Bueno, es la primera vez que comparezco ante una Cámara como secretario de Estado. Es para mí un gran honor dar cuenta en la sede de la soberanía popular sobre las medidas adoptadas para combatir el COVID e impulsar la transformación del servicio público de justicia desde la anterior comparecencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en mayo de 2020. Antes de empezar, quiero agradecerles de forma expresa y muy destacada el amplio apoyo parlamentario a la Ley 3.20.20. Sin la convalidación de este Real Decreto-Ley, por su parte, el pasado 13 de mayo, no podríamos haber respondido eficientemente al desafío que supuso esta crisis en los últimos meses. Y al tiempo, su conversión en ley, el 18 de septiembre, permite que sentemos entre todos las bases de un proyecto compartido de mejora de eficiencia técnica en el sector, que dará resultados muy positivos. Emplearemos las posibilidades de gestión que la nueva norma nos ofrece para producir más y mejores resultados. Gracias por tanto. Bien, como saben, comparezco a petición propia. Es un compromiso adquirido. Ecomodación de cuentas regular de los compromisos del ministro de Justicia. Pero también lo hago para tomar nota de sus recomendaciones, propuestas y críticas que asumo que serán en su mayoría constructivas. Dividré la intervención en dos bloques para explicar mejor los avances y medidas adoptadas. ¿Qué medidas hemos adoptado para combatir el COVID-19? ¿Y qué estamos haciendo ya para mejorar la eficiencia del servicio público? Bien, en lo que respecta a las medidas adoptadas, debo empezar destacando que la crisis del COVID y la declaración del estado de alarma se produjeron cuando llevábamos apenas dos meses en nuestros cargos. Estábamos inmersos en un proceso de análisis y consultas para lanzar un plan de trabajo para nuestra Administración de Justicia, denominado Justicia 2030, del que ya han oído hablar. La crisis nos mostró abruptamente las carencias del sistema e hizo impulsar con mayor rigor, si sabe la transformación del mismo, a pesar de las circunstancias o, precisamente, porque lo que antes era urgente en ese momento se ha convertido en una exigencia necesaria. Por ello, como saben, entendimos que el proyecto cero de Justicia 2030 debía dar una respuesta adecuada desde la Administración de Justicia a la crisis. Y lo hicimos, en esencia, articulando una respuesta coordinada, alineándonos con todas las Administraciones competentes en los siguientes aspectos. Por un lado, garantizar la continuidad de la actividad jurisdiccional y, por otro, reforzar a medio y largo plazo nuestra respuesta económica y social en relación con la actividad de la jurisdicción. En ello hemos estado concentrados en los últimos meses. A este respecto, les voy a hablar de dos iniciativas destacadas que creo que son relevantes. El proyecto cero de Justicia 2030, como les decía, que es nuestra hoja de ruta para responder a las implicaciones del COVID y la nueva estructura de cogobernanza que hemos creado para hacer realidad los diferentes cambios, dotándonos, entre todos, de una coordinación entre instituciones reforzada. El primero de ellos, el proyecto cero, contiene seis elementos interrelacionados. Tres elementos normativos y organizativos y tres elementos tecnológicos. Respecto a los primeros, los elementos normativos y organizativos del proyecto cero, destacaré en particular el Real Decreto Ley 16.2020 de medidas procesales y organizativas. Aprobado el pasado 18 de septiembre como Ley 3.2020, como al que me refería hace un momento, y respecto a cuya convalidación y posterior aprobación, reitero el agradecimiento en nombre de todas las instituciones que dieron forma a su contenido originario. Sin ello, no podría estar hablándoles de muchas de las iniciativas y proyectos que abarca esta intervención y que nos colocan en un mejor punto de partida ahora para controlar la evolución del COVID y, muy importante, hacer posible la recuperación y resiliencia. No me voy a tener el instrumento transformado en ley, que conocen bien, porque ustedes lo han negociado, pero querría destacar muy especialmente varias de sus herramientas de política pública, que a mi juicio son esenciales. Por un lado, la regulación de juicios telemáticos, así como el compromiso para aprobar una ley de actuaciones telemáticas, la flexibilización en la asignación de funciones a los efectivos en los centros de trabajo, de conformidad con el artículo 21 de la ley, la cita previa para el público y la limitación de aforos, el compromiso de creación de unidades judiciales en la disposición adicional quinta, como saben, se prevén 100 unidades COVID de las que un tercio corresponde a 2020, el fortalecimiento temporal de la prestación del servicio, estableciendo jornadas de trabajo de mañana y tarde y, por último, la autorización o ratificación por los CSJ de las medidas sanitarias adaptadas por las comunidades autónomas en este ámbito. Algunas de las herramientas y medidas implementadas son evidentes mejoras técnicas que redundan en ventajas para la ciudadanía, por lo que creo que han venido para quedarse y esperamos que terminen encontrando acomodo en nuestra legislación procesal de forma permanente. Realidades como el teletrabajo de los funcionarios, el acceso remoto al expediente de los profesionales designados, la identificación a distancia de intervinientes, las actuaciones judiciales telemáticas, etcétera, deben pasar a formar parte de manera permanente de nuestra realidad judicial. El elemento segundo destacable es la ley de eficiencia procesal para un servicio público de justicia, que constituye nuestra apuesta decidida por la agilización procesal del servicio público, que en un contexto de crisis debe ser prioritaria y cuya tramitación les adelanto que se iniciará con prontitud y, en todo caso, en las próximas semanas. De este instrumento, detallado en cientos de horas de trabajo en consultas con todo el sector, así como 154 aportaciones en fase de consulta pública, les hablaré brevemente más adelante en la segunda parte de mi exposición. El tercer elemento son los planes de reactivación de la jurisdicción, como no podía ser de otro modo. Como saben, la Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como consecuencia de la crisis sanitaria, por lo que debemos procurar dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma. Al tiempo, nuestras actuales estimaciones indican que podría aumentar el número de recursos en 2021 un 140% en la jurisdicción social, un 145% en la civil, un 125% en la contenciosa administrativa y un 66% en la penal. Por ello, la disposición adicional decimonovena del Real Decreto Ley mandató al Gobierno para que, 15 días tras el levantamiento del estado de alarma, aprobara un plan de actuación para agilizar la actividad judicial, como saben, en estos órdenes, en particular en social, contencioso, administrativo y mercantil. Ese plan se adoptó el 7 de julio, desplegado en dos fases y afecta en este momento a más de 300 juzgados. Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, la estructura de incentivos del plan, diseñada conjuntamente con las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial, está sujeta a revisión y mejora regular con todos los operadores implicados, incluidos los TSJs, y en consultas directas con las propias asociaciones. El objetivo es realizar tres revisiones mensuales hasta diciembre, de las cuales ya se ha hecho la primera, y cuatro revisiones durante 2021, con todas las ideas y propuestas de mejora por adelantado sobre la mesa. Esto ha permitido, por ejemplo, incluir el denominado tramo cero a propuesta de las asociaciones, así como la proporcionalidad en los tramos y un ajuste específico en diciembre. Gracias a este plan, disponemos ya de una herramienta cada vez más sólida y eficiente para responder al previsible aumento de dependencia en las jurisdicciones que van a ser más castigadas. Nuestro objetivo de futuro, a partir de ahí, es emplear este plan 2020-2021 como un piloto para una nueva herramienta de gestión que permita reasignar recursos humanos con celeridad en tiempo real, en función de los datos de cargas. Ahora bien, como ustedes saben, señorías, las medidas coyunturales que hemos adoptado para combatir los efectos de la pandemia no han supuesto que dejemos de atender a las necesidades del sector. Por ello, este año se crearán 33 unidades judiciales de acuerdo con lo previsto en la Ley 3.2020, en la que nos hemos comprometido, junto con las comunidades autónomas, a crear al menos 100 nuevas unidades judiciales en el plazo de tres años. La tramitación del Real Decreto-Ley se está ultimando ya y en breve se remitirá al Consejo de Ministros. Abordados ya los tres elementos normativos y organizativos del proyecto cero de Justicia 2030, dirigido a responder al COVID, me referiré brevemente a los tres elementos tecnológicos que lo completan y complementan, inmediación digital, teletrabajo y cita previa. Respecto al primero de ellos, la inmediación digital se trata de un servicio implantado y en desarrollo cuyo primer piloto activamos el 18 de mayo, celebrando el primer juicio telemático en Ciudad Real. Como bien saben, las infraestructuras legales y tecnológicas de este proyecto suponen un cambio de paradigma de cómo administrar los actos judiciales con presencia física en un entorno digital, con todas las garantías y seguridad. Un gran número de trámites que se celebraban en los juzgados con presencia física pueden realizarse a distancia, sin que ello suponga ninguna merma de los derechos de los ciudadanos. Igualmente, tanto los profesionales independientes como los jueces fiscales letrados de la Administración de Justicia y el resto de los funcionarios pueden prestar sus servicios a distancia, minimizando los desplazamientos y los contactos. A través de tres herramientas, el sistema de grabación de salas de vistas, el sistema de videoconferencia fija y el de videoconferencia móvil, se hace posible la celebración de vistas virtuales que quedan incorporadas al expediente judicial electrónico con todas las garantías, al igual que en las vistas realizadas de forma presencial. A día de hoy, desde la Secretaría de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, se nos ha comunicado la celebración de 68.085 actuaciones judiciales. No solamente juicios, sino declaraciones y otras comparecencias por videoconferencia. Este sistema permite la celebración de reuniones virtuales para todos los usuarios al servicio de la Administración de Justicia. Ofrece, además, el servicio para que usuarios ajenos a la organización puedan conectarse, cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, abogados, etcétera. El proyecto se completará en 2021 con una plataforma de intermediación que evitará que los ciudadanos tengan que desplazarse a las dependencias del Ministerio de Justicia para la petición de certificados solicitados por parte de otras Administraciones. Gracias a la progresiva implantación de la cita previa en los distintos órganos judiciales, registros civiles y gerencias territoriales, dentro de cuatro semanas se va a realizar el primer piloto para algunos trámites de órganos judiciales, que servirá como lanzamiento para el resto, donde un ciudadano podrá solicitar ser atendido por videoconferencia con plenas garantías a la hora de identificarse de manera segura y de intercambiar documentos con las mismas garantías que ofrece la firma electrónica. En este proyecto, que se está poniendo en común con las comunidades autónomas interesadas y con las que se podrá definir conjuntamente protocolos operativos, confluyen dos transformaciones importantes. Una organización más eficiente del trabajo de nuestros profesionales a través del puesto de trabajo deslocalizado y la prestación de un servicio más eficiente a la ciudadanía a la que se le ahorra desplazamientos. Ahora bien, algunas de estas actuaciones requieren asegurar la correcta identificación de los comparecientes a distancia. Por ello, el nuevo sistema de identificación PIN Justicia permitirá la identificación unívoca de los ciudadanos a través de videollamada. Tanto la generación como la validación de ese PIN empleará los servicios de la agencia tributaria, integrándose con la clave PIN de esta última. De esta forma, aprovechamos el sistema clave de la Administración General del Estado para que nuestro sistema de inmediación digital, integrando cita previa, sirva para todas las Administraciones del Estado, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos que deseen dar servicios no presenciales con plena seguridad jurídica digital. En este sentido, el proyecto no solo se extiende a otras Administraciones, como por ejemplo el Ministerio del Interior, que de hecho ya está participando para evitar miles de horas de desplazamientos a sedes judiciales de las personas privadas de libertad, sino a otros muchos colectivos profesionales e instituciones, como por supuesto notarios, registradores y abogacía. En la práctica, con este proyecto fundamental estamos desarrollando una arquitectura normativa y tecnológica que nos permite realizar actuaciones presenciales digitales con plena validez y seguridad jurídica. Es un cambio muy significativo por el que han mostrado ya interés nuestros colegas europeos. De hecho, lo hemos expuesto ya en el Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea el pasado viernes y tendremos la oportunidad de desarrollarlo en detalle el próximo diciembre en el JAI organizado bajo la presidencia alemana. Sin duda, la seguridad jurídica digital es una infraestructura crítica para el correcto funcionamiento del imperio de la ley en el mundo digital y, por tanto, para el servicio público de justicia que lo hace realidad. Impulsamos este nuevo proyecto de forma decidida, pues para nosotros es un proyecto país. En lo que respecta al segundo elemento, el puesto de trabajo deslocalizado, como saben, es un servicio ya implantado y en desarrollo que ha sido una herramienta muy útil para la prestación de servicios esenciales. Es uno de los aspectos fundamentales que contempla la Ley 3.2020 como impulso a la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Esta modalidad de prestación del servicio se basa en normas legales que ustedes han aprobado y transformado en ley y cuyos estándares trataremos de desarrollar y perfilar progresivamente en normas y políticas públicas conjuntamente adoptadas con las comunidades autónomas con competencias transferidas. Hasta el momento se ha conseguido que en el territorio ministerio más de 10.000 usuarios tengan a su disposición las herramientas tecnológicas para teletrabajar, habiéndose desempeñando desde marzo más de dos millones de horas de teletrabajo. Ahora estamos moviéndonos a algo más. En lo que respecta específicamente al ministerio, se han adquirido ya 5.500 equipos de teletrabajo. En la regulación de este punto es importante informar de que el Grupo Técnico sobre Trabajo Deslocalizado, compuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid, Valencia, Canarias, Galicia, Aragón y el propio Ministerio de Justicia, ya se ha presentado un primer borrador de norma en la Conferencia Sectorial Técnica. Nuestra idea es aprobarlo conjuntamente en las próximas semanas como norma común o como norma espejo y en consultas con los sindicatos con los que ya estamos trabajando. Esta norma facilitará, además, de la conciliación de la vida profesional y personal, que las tareas administrativas deslocalizadas se puedan llevar a cabo mediante el teletrabajo o desde ubicaciones físicas de la propia Administración, pero situadas en lugares distintos a las sedes físicas de los tribunales. Un planteamiento que conecta con el proyecto de oficina judicial en el municipio del que ya habrán oído hablar y al que me referiré más adelante. El sexto y último elemento es el proyecto de cita previa. Como es evidente, en un escenario de pandemia debíamos asegurar la distancia social, lo que hizo Capital acelerar un proyecto a este respecto. A fecha de hoy, el servicio está ya operativo, implantado y en desarrollo en territorio ministerio. Gracias a él se permite una más eficiente ordenación de entradas y movimientos en las sedes judiciales. Mediante este proyecto se persigue habilitar un nuevo canal de atención de los usuarios de justicia, tanto telefónica como vinculada a la inmediación digital. Actualmente hay siete oficinas judiciales, once registros civiles y las gerencias territoriales con cita previa, teniendo planificada su implantación en los próximos dos meses más de cuarenta sedes, entre oficinas y registros. Se han instalado, además, varios kioscos y tenemos prevista en las próximas siete semanas la instalación en otras dieciséis sedes. Este proyecto continuará durante los próximos meses, avanzando ya hasta mediados de 2021, hasta lograr que la mayor parte de los registros civiles y un porcentaje elevado de los órganos judiciales dispongan de cita previa a través de internet y telefónicamente. La tecnología está plenamente disponible para las comunidades que no dispongan de la suya propia o que valoren incorporarla. Bien, explicado el proyecto cero de Justicia 2030, que sigue abierto y evolucionando para responder a la pandemia, paso a referirme al segundo punto relevante, que yo creo que es la estructura de cogobernanza. Sin duda, el COVID nos ha empujado a crear un nuevo modelo de relación entre instituciones públicas, la cogobernanza, como lo hemos terminado llamando todos. El ejemplo de diálogo y cooperación en justicia a este respecto es evidente. En una sociedad plural, que no quiere conflictos sino grandes acuerdos, hemos demostrado que somos capaces de responder adecuadamente a la ciudadanía. En este sentido, nuestro objetivo como equipo ministerial es subir un escalón más en políticas compartidas, para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio público de justicia. También es necesario hacerlo disponible a otros, hoy más que nunca, y además sostenible, obviamente. Hacerlo sostenible es una obligación e imperativo en el marco de la Agencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Lo que no pueda terminar este equipo ministerial, en el tiempo que estemos en el cargo, pasará idealmente a los que lleguen después, para que hagan también su parte, como nosotros estamos haciendo, la de aquellos cuya tarea continuamos. Desde un punto de partida esperamos en este momento algo mejor, a ser posible, obviamente significativamente mejor. Por eso, porque creemos firmemente en ello, todos trabajamos en equipo, diseñando políticas y tomando decisiones compartidas. Y por ello mismo, entre todos hemos empezado a armar una estructura de cooperación reforzada, que esperemos que llegue para quedarse y consolidarse, dado que es absolutamente necesaria para desarrollar políticas legítimas y efectivas en un sector de competencias tan fragmentadas. En fin, en positivo, en justicia hemos logrado administrar razonablemente esta crisis, con una tasa de contagio de 0,4 y un comportamiento ejemplar de los profesionales de la Administración de Justicia, porque hemos trabajado juntos y lealmente, sencillamente. El dato cualitativo más destacado que puedo darles en este sentido es que, hasta la fecha, hemos tenido 24 conferencias técnicas y sectoriales con las comunidades autónomas en nueve meses, lo que habríamos logrado hacer en 25 años en la cadencia y el formato de trabajo anterior. Un cambio positivo, absolutamente fundamental, para un Estado autonómico, el nuestro. Así debemos seguir, por el bien de la ciudadanía, desarrollando conjuntamente políticas de justicia, porque desde que comenzó la pandemia empezamos a trabajar codo con codo con nuestros compañeros de comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y resto de operadores de la Administración de Justicia. De ahí resultaron múltiples sesiones de trabajo, con documentos y voladores por adelantado, que entre todas las Administraciones fuimos afinando y conformando. Más de 20 instrumentos desarrollados en tiempo real, empleando y experimentando múltiples metodologías de técnica regulatoria en general y, por supuesto, con regulación en particular. La gestión de la crisis sanitaria ha supuesto uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado nuestra Administración de Justicia. Un proceso regulatorio en toda regla, para una situación inédita. Los centros escolares, las universidades y otros centros educativos tuvieron que cerrar. Otras Administraciones, como la Administración Tributaria, tenían un modelo de digitalización que les permitió de manera rápida organizar un sistema de teletrabajo. En el caso, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, existe un mando único ejercido por el Ministerio Interior que permite una actuación homogénea. Nada de eso sucedía en justicia. No podíamos cerrar, puesto que somos un servicio esencial. No teníamos un nivel de digitalización, al menos en todo el territorio, para organizar rápidamente la prestación no presencial del servicio. No tenemos un mando único, sino más bien, al contrario, un complejo y fragmentado modelo competencial. Diría yo que hasta el paroxismo, en el que son múltiples las instituciones competentes implicadas. Por tanto, casi la primera medida que adoptamos para establecer un esquema de trabajo coordinado en el que participase en el Consejo, la Fiscalía, las comunidades, los colegios profesionales, los sindicatos e intentando también dar cabida a las asociaciones de jueces, de fiscales y de lags, era nuestra primera necesidad. Así fue que en los primeros días, incluso antes de la declaración oficial del estado de alarma, en concreto los días 12 y 13 de marzo, se celebraron las dos primeras reuniones telemáticas con todos los implicados. Este fue el espíritu de trabajo desde el primer momento, algo poco habitual en el sector justicia y nos acompañó durante todo el proceso regulatorio que desarrollamos. Las primeras medidas fueron las vinculadas a la declaración de servicios esenciales, como saben, y el establecimiento de dotaciones para atenderlos, la resolución de 14 de marzo y sus sucesivas adaptaciones a la situación sanitaria. Al tiempo, desde el 14 de marzo, empezamos a celebrar una reunión telemática semanal, todos los viernes, en las que contamos con la participación de vocales del Consejo, un representante de la Fiscalía, las comunidades autónomas y la presidenta de Unión Profesional en representación de los colegios profesionales. Este esquema de trabajo incorporaba también, de forma semanal, antes de dichas sesiones técnicas de trabajo, reuniones previas, tanto de la denominada TRISTA, Ministerio, Consejo y Fiscalía, como del Ministerio con los consejos profesionales, así como de forma regular con asociaciones y sindicatos. Las reuniones de trabajo se producían con documentos por adelantado, todas ellas culminaron en acuerdos y con normas como el esquema general de seguridad de 23 de marzo o algo tan vital como el programa de importación de EPIS de la Administración de Justicia, lanzado el 25 de marzo. Debo expresar un especial reconocimiento en nombre del equipo ministerial y de todos los compañeros que le han hecho posible el proyecto, a todas las compañeras y compañeros que participaron tan activamente en este proceso regulatorio conjunto. El proceso desemboca en la Conferencia Sectorial de Justicia de Lerma, que fue una conferencia presencial el 13 de julio de 2020. ¿Qué hemos hecho en Lerma? Pues, en esencia, lo que hemos hecho es empezar a consolidar el trabajo en equipo con tres actuaciones básicas. La primera de ellas, la aprobación de la reforma del reglamento de la Conferencia Sectorial. La segunda, la aprobación del protocolo de coordinación reforzada de la Administración de Justicia. Y la tercera, la aprobación del protocolo de colaboración para una justicia basada en datos. El nuevo reglamento de la Conferencia Sectorial introduce un nuevo modelo de gobernanza que permite una cooperación más estrecha con las comunidades y demás instituciones competentes, tanto el Consejo, la Fiscalía como los colegios profesionales, que podrán ser invitados específicamente a participar en sus sesiones. En lo que respecta al segundo instrumento, el protocolo de coordinación reforzada, como saben, la actual arquitectura de coordinación de la Administración de Justicia es débil y requiere una mayor integración para mejorar su eficiencia y la coherencia de sus políticas comunes, corrigiendo algunos ángulos ciegos y aumentando la participación. En la actualidad, la coordinación de todo este conjunto de instituciones se realiza a través de los distintos órganos de cooperación, Conferencia Sectorial de la Justicia, Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica, Comisión Nacional de Estadística y Comisión Mixta, sin que exista un foro general ni proceso multilateral en el que todos los operadores de justicia participen de forma regular en la conformación de un proyecto general común para el servicio público de justicia. En lo que respecta específicamente a las convocatorias de la Conferencia Sectorial, a partir de ahora el Pleno se convocará con carácter trimestral, celebrándose dos reuniones presenciales al año, sin perjuicio de incrementar su frecuencia en el caso de que las circunstancias así lo hiciesen necesario. La próxima será en diciembre, en Canarias. La Comisión Sectorial, por su parte, se reuniera con una periodicidad mensual, priorizándose las reuniones telemáticas. Del mismo modo, y creo que es importante, la Comisión de Recursos Humanos se convocará al menos una vez cada trimestre. En definitiva, una arquitectura suave y dúctil para la cogobernanza de la Administración de Justicia. Ya estamos trabajando, conforme a este esquema, realizando sesiones de trabajo de conferencia sectorial los primeros viernes de cada mes, así como alineadas ese mismo día con sesiones con los consejos profesionales de la Administración de Justicia, así como con la Trista los miércoles de esa misma semana y con asociaciones judiciales y fiscales el segundo lunes de cada mes, entre otros operadores. El tercer y último instrumento aprobado es el Protocolo de Colaboración para una Justicia basada en datos. Este protocolo constituye el punto de arranque de una nueva arquitectura de información de la Administración de Justicia, que debe ser necesariamente abierta para evitar los hilos de información y hacerla eficiente. Este protocolo permitirá crear una plataforma interadministrativa de datos con acceso abierto y por perfiles, a través de la que integremos los distintos sistemas de información cuantitativa desagregada y georeferenciada, tanto de las Administraciones prestaciones de justicia como de otras Administraciones cuyos datos faciliten la adopción de decisiones de gestión en este sector. El proyecto abarca las siguientes actuaciones. Integración conjunta de información en una plataforma común abierta, como les apuntaba, desarrollo y perfeccionamiento conjunto de indicadores y explotación para una adecuada gestión de la Administración de Justicia y adopción de políticas públicas. Para activar este proyecto, aprobado ya el protocolo, este ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas con competencias transferidas todos los datos de ámbito estatal de los que dispone, contenidos en el SNET y SIRAJ, así como aquellos propios del sistema de gestión Minerva. De este modo, integrando esta información de forma progresiva con los datos cuantitativos del rendimiento del resto de sistemas informáticos de gestión procesal, ya sea de forma automática, ya sea por remisión periódica, además del resto de Administraciones ya interesadas que quieran participar en el régimen de reciprocidad, posibilitaremos medir y, por tanto, administrar la eficiencia procesal y organizativa de la Administración de Justicia, con una analítica compartida por todos, robusta, completa y coherente. Al tiempo, podremos facilitar a otras Administraciones e instituciones información empírica que permita incidir y mejorar los procesos de creación de normas, tanto autonómicas como estatales. El acceso a esta plataforma de datos, adaptada a las normas técnicas del expediente judicial electrónico y otras normas técnicas aprobadas por el CTAG, estará sujeto a un régimen de datos abiertos y, por tanto, al principio de reciprocidad, tal y como se ha acordado en la conferencia sectorial y de conformidad con el artículo 157 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Volveré sobre ello muy brevemente en la segunda parte de mi intervención, cuando me refiero a las medidas tecnológicas para mejorar la eficiencia del servicio público. ¿Por qué hemos decidido impulsar entre todos estos protocolos y no otros? ¿Por qué estas iniciativas y no otras? Pues bien, básicamente porque toda comunidad de trabajo requiere empezar por verse más y compartir información, sencillamente. Arrimando el hombro todos, despejando prejuicios y dando ideas, con espíritu crítico y constructivo, impulsaremos políticas más efectivas. Es un imperativo legal y de pura ética pública en nuestro Estado autonómico. Y en este punto tenemos todos mucho por hacer, dando así un necesario salto cualitativo. Paso a la segunda parte de mi intervención. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la eficiencia del servicio público? Bien, los compromisos del equipo ministerial que lidera Juan Carlos Campo se concretan en un plan de trabajo dinámico y colaborativo, como les decía, Justicia 2030, que toma como dos grandes referentes la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Justicia. Este plan, como saben, tiene por objetivo contribuir a la transformación de la Administración de Justicia en los próximos cuatro años y sentar las bases para una completa transformación en 2030, de forma consensuada. Un plan que sea de todos y que idealmente puedan hacer suyo equipos ministeriales subsiguientes. A falta de pactos, a falta de un pacto de Estado, y recuerdo el pacto de 2001, hace ya casi dos décadas, es lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad. Un plan de trabajo conjunto que permita avanzar un resultado equivalente por la vía de la consulta, la iteración y la inclusión. A fin de cuentas, no es un mal sustituto. Con Justicia 2030 queremos aumentar la eficiencia y calidad del servicio público, asegurar una mayor accesibilidad de la ciudadanía y conectar con ella, contribuyendo a un proyecto país. Aspiramos a evolucionar la justicia poniendo pequeños avances presupuestariamente posibles y realizables. Nuestra idea es poder, entre todos, impulsar la Administración de Justicia a 10 grados y, con esos 10 grados, pasar de la justicia, que solo afecta al 6% de la ciudadanía, a la justicia del 60. Para ello, impulsamos un plan de trabajo incluyente que permita realizar mejoras asentadas o ya maduras, huyendo del adanismo. En definitiva, buscamos aumentar la eficiencia del sistema haciendo ajustes razonables, a partir de lo que tenemos, de forma orgánica. Paso, por tanto, a referirme a tres grandes áreas para la mejora de eficiencias que estamos ya plasmando en medidas concretas en el ámbito de eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia basada en datos. Estas tres áreas requieren que impulsemos tres instrumentos normativos básicos, así como sus correspondientes programas de implantación. El primer área de ellos es un anteproyecto de ley para la eficiencia procesal del servicio público de justicia, que remitiremos en unas semanas, en los próximos días, en primera vuelta al Consejo de Ministros. El anteproyecto, sometido a un extenso proceso de consulta, es una respuesta directa a la pandemia, orientada a agilizar la actividad de la justicia en términos estructurales. Debíamos dar una respuesta ágil, pero estableciendo políticas públicas definidas. Se estructura en tres ejes, reforma de las leyes procesales, desarrollo de la transformación digital y promoción de la solución adecuada de diferencias. Respecto a las reformas procesales, en los cuatro órdenes jurisdiccionales hay una medida transversal a todos los órdenes, que es introducir las sentencias orales en determinados procedimientos como medida de agilización que pueda usar el juez en atención a las concretas circunstancias del proceso. En relación con el orden jurisdiccional civil, se amplía el ámbito del juicio verbal. Procedimiento, testigo y extensión de efectos para una gestión ágil y eficaz, como algunos de ustedes nos han planteado ya en varias ocasiones, se potencia a sí mismo la subasta judicial electrónica y se modifica de manera muy relevante el recurso de casación, desarrollando después de más de 20 años el modelo de recursos extraordinarios en materia civil, casación e infracción procesal creado en la Ley de Juiciamiento Civil del 2000. Respecto al orden jurisdiccional social, se generaliza la acumulación de acciones y procedimientos, eliminando duplicidades y evitando pronunciamientos contradictorios. Se potencia el acto de conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia, adelantándolo respecto al juicio. Y agilizamos y optimizamos el trabajo mediante una agenda doble de jueces y lags. Se introduce, por último, el procedimiento testigo y la extensión de efectos de sentencias firmes también en esta jurisdicción. En lo que respecta al orden jurisdiccional contencioso administrativo, se crea una obligación de remisión del expediente administrativo en soporte electrónico por parte de la Administración. Esto producirá mayor agilización y refuerzo de la conservación documental. Asimismo, se establece el deber de los funcionarios públicos de relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios telemáticos o electrónicos, en los casos en que comparezcan por sí mismos. Y, por último, se reducen los plazos para algunos trámites intermedios del recurso de casación, salvo en los escritos de preparación, interposición y oposición. En el orden jurisdiccional penal, pendiente de la aprobación de la nueva al-de-crim, se incide en cuestiones puntuales para agilizar los actuales procedimientos. Y, en lo que respecta a las reformas procesales para la transformación digital, se introduce la regulación de los sistemas de identificación y autenticación para adaptar nuestra legislación al reglamento 910 de 2014, el reglamento EIDAS. Generalizamos asimismo la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia. Y, por último, impulsamos un registro electrónico de apoderamientos apudacta que permita otorgamientos telemáticos. Respecto a los medios adecuados de solución de diferencias, les vamos a proponer abordar por ahora la solución amistosa de diferencias en asuntos civiles y mercantiles, estableciendo como requisito de procedibilidad la actividad negocial previa a la interposición de la demanda. Asimismo, la Administración de Justicia, en distintos momentos procesales, podrá proponer a las partes la derivación. También se incluyen incentivos o estímulos a su uso en la línea de exenciones fiscales. Y, por último, para la interposición de costas, se podrá valorar la actitud de las partes en la negociación. De forma complementaria a esta norma procesal, impulsaremos el largo camino de implantación de la nueva LECRIM, cuya consulta pública se activó ayer mismo, así como la Ley de Derecho de Defensa, cuya tramitación esperamos a que esté iniciada el primer trimestre de 2021. Entre tanto, estamos cumpliendo el mandato europeo de desarrollar la Oficina de la Fiscalía Europea en España, contribuyendo a cimentar el modelo de investigación fiscal en el proceso penal. Tanto la Ley de Eficiencia Procesal como estos dos proyectos se terminarán de perfilar en consultas con el resto de actores de la Administración de Justicia en el marco del Protocolo de Cooperación Reforzada. Por tanto, un paquete significativo de reformas para la eficiencia procesal que esperamos tengan su aprobación y permitan mejorar el servicio público. A este paquete de reformas para la eficiencia profesional le sigue necesariamente otro ambicioso paquete de reformas para su eficiencia organizativa. Probablemente coincidirán conmigos en que hace falta un nuevo modelo organizativo para hacer de la justicia un servicio más eficiente y de calidad. Ahora bien, algo no encaja en el análisis convencional. Según los informes del Consejo de Europa sobre el gasto en justicia, CEPEC 2018, España gasta 79 euros por habitante, más de 15 euros por encima de la media europea, establecida en 64 euros. Asimismo, la media de jueces y letrados de la Administración de Justicia es de 20 por cada 100.000 habitantes. Por ello, resulta extraordinariamente llamativa la situación del servicio público de justicia. Así que, a pesar de que el número de asuntos ingresados en el total de jurisdicciones se ha reducido desde 2015 a 2019 en un 25,9% y el número de asuntos resueltos se ha reducido en un 29,8, los asuntos en trámite han aumentado durante dicho periodo un 16,4%. Las tasas de dependencia no han mejorado. Todo lo contrario. Hemos pasado una tasa del 0,28% en 2015 al 0,47% en 2019, situación que, previsiblemente, se verá agravada con el impacto del COVID. La respuesta tradicional, como bien saben, ha sido el puro incrementalismo, es decir, la creación de nuevos órganos judiciales con el consiguiente impacto presupuestario. Sin embargo, la evolución de la pendencia que les acabo de esbozar muestra que la creación de órganos no es una medida suficiente para garantizar la respuesta del sistema en tiempo razonable. Por el contrario, esta respuesta tradicional se ha mostrado insuficiente en cuanto a la reducción de los tiempos de respuesta e ineficiente desde una perspectiva económica al incrementarse el gasto sin mejoras de eficiencia. Por tanto, para nosotros el problema no es tanto un problema de medios como de estructuras organizativas eficientes que permitan convertir las partidas presupuestarias en inversiones y no en mero gasto. Es un lugar común en los análisis y estudios que se hacen en relación con el funcionamiento de la justicia en España que la misma no funciona bien. A esta conclusión se suele llegar en base a dos datos. La mala percepción sobre su funcionamiento que tienen los ciudadanos y que se refleja en las periódicas consultas que se les hace sobre el tema y los informes y estudios comparados que desde distintas instancias europeas se hacen periódicamente sobre diversos indicadores y en los que España suele obtener unos pobres resultados. Más allá de afirmaciones de trazo grueso y que no obedecen análisis objetivos y rigurosos, es decir, estudios empíricos, en lo que sí que viene habiendo consenso generalizado durante los últimos 15-20 años, tanto por parte de los profesionales que trabajan en el sector como por parte de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, es en que el modelo organizativo de nuestra justicia en sus aspectos esenciales está agotado. El caso de la jurisdicción penal en este sentido es paradigmático y por ello el anteproyecto del Alecrim es cada vez más necesario. En la memoria de impacto normativo que estamos a punto de ultimar este mes, identificamos un incremento desde 2015 de las tasas de dependencia de un 64%, pasando de un 0,14% a un 0,23% en 2019. Y la tasa de congestión se ha incrementado un 8%, desde el 1,13% en 2015 al 1,22% en 2019. El actual modelo organizativo es, pues, insostenible y debe ser más eficiente. Y no será por unidades judiciales. En relación con las unidades judiciales, entendidas como juzgados y plazas de magistrados en las audiencias provinciales, en 1988 contábamos con 2.394 magistrados. Desde 1989 hasta 2019 se han incrementado en 3.206 plazas más, hasta llegar a las 5.601 unidades, sin contar las 33 que vamos a crear en 2020. Concretamente, desde 2015 a 2019 las unidades judiciales se han incrementado en 433. Contamos con más unidades judiciales que nunca. Tampoco es una cuestión de dinero. Los presupuestos generales del Estado han venido incrementando la partida destinada al Ministerio desde 1.450.000 euros en 2015 hasta 1.800.000 en 2019, un incremento del 24,9% entre ambos. La partida destinada en los presupuestos en 2019 al Ministerio de Justicia, sin incorporar la partida del Consejo, ha sido la más elevada hasta la fecha de la historia. Por fortuna, el consenso respecto a la necesidad de reforma organizativa general de la Justicia, de la Administración de Justicia, no solo se refiere ya a los diagnósticos, sino el propio tratamiento que hay que aplicar. Y como prueba basta recordar dos hitos. La reforma llevada a cabo en el año 2003 para la implantación de la nueva oficina judicial, que fue fruto del consenso y del pacto de Estado de Justicia suscrito por el PP y el PSOE en 2001. Ahí se ponían las bases para la transformación de la estructura administrativa que sirve de soporte a la actividad de jueces y magistrados y el intento de reformar la estructura de nuestros juzgados y tribunales llevado a cabo sucesivamente y en términos parecidos, tanto por el Gobierno del PSOE en el año 2011 como por el del PP en el año 2014. Los tribunales de instancia. Lamentablemente, ninguno de estos proyectos cuajó en su totalidad. La implantación de la ANOJ ha sido parcial, fragmentada y desigual en función del territorio. Solo se encuentra totalmente implantada en 47 partidos judiciales, poco más de un 10% del total de 431. Quiero recordar que el martes 10 de noviembre se cumplen 10 años de puesta en marcha de la oficina judicial. Una fecha adecuada, en nuestra opinión, para lanzar una consulta pública sobre su evolución, para seguir impulsando sus criterios, recordémoslos, de agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia en la racionalización del trabajo, así como optimización de los recursos. Pero, atravesando ahora, la enorme palanca para la mejora de procesos que nos ofrece el cambio digital. Por su parte, los proyectos normativos para la implantación de los tribunales de instancia no llegaron a materializarse, como bien saben. Pero las ideas fuerza están ahí, suficientemente maduras en el sector. Debemos trabajar, por tanto, en este sentido, para terminar de definir y destilar el proyecto entre todos. Habiendo un consenso básico, tanto sobre el diagnóstico como el posible tratamiento, habría que buscar las causas de por qué las medidas no llegaron a aplicarse. Dejando a un lado las dificultades presupuestarias que en determinados periodos se hayan podido concurrir, solemos identificar dos, básicamente. Tanto los tribunales de instancia como la NOJ son dos caras de la misma moneda y deberían haber ido unidos a la hora de su implantación. Por cada tribunal de instancia, una sola oficina judicial y una sola oficina judicial por cada tribunal de instancia. El tránsito del antiguo al nuevo modelo debería haber ido acompañado de una transformación digital, especialmente en lo que se refiere a la tramitación del expediente judicial electrónico, más completa de lo que en realidad se ha llevado a cabo en estos años. Llegados a este punto, nos encontramos en un momento idóneo para abordar estas reformas que aún hoy siguen pendientes. Para ello, aspiramos a iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, idealmente en el primer trimestre del año que viene, que conjugue estos tres grandes aspectos a reformar de forma conjunta, tribunales de instancia, oficina judicial y oficina judicial en el municipio, para avanzar de forma significativa hacia un servicio público de calidad. El modelo de juzgado unipersonal, que en la práctica opera como una micropyme, si me permiten la expresión, ocho funcionarios y un lag, no responde a los actuales y complejos desafíos de la Administración de Justicia. Siguiendo el modelo seguido en la práctica totalidad de los Estados de la Unión Europea y transformando en 431 tribunales de instancia a los actuales 3.718 juzgados unipersonales, lograríamos varias cosas. Generar confiabilidad al establecerse criterios comunes entre los miembros del tribunal que harían que la respuesta fuera uniforme y portante predecible, dotar de mayor flexibilidad a la planta judicial, permitiendo adaptarla a las necesidades, adoptar un plus de calidad al sistema al hacer posible un primer nivel de especialización para distribuir asuntos compatibles con la de los propios tribunales y reducir la duración de los pleitos al estar dotado el sistema de una capacidad de adaptación inmediata a las necesidades reales de cada momento, sin depender sistémicamente de la creación de nuevos órganos o de su transformación. Y, por último, simplificar el acceso a la justicia, donde solo habrá un solo tribunal y no juzgados diferentes, mejorando, por tanto, el funcionamiento del primer escalón jurisdiccional y potenciando con ello la confianza en nuestro sistema de justicia. El diseño de nueva oficina judicial introducido en 2003 se basaba en el establecimiento de los denominados servicios comunes procesales, como saben. Estos servicios, sin estar integrados en ningún órgano judicial, asumían y asumen labores centralizadas de gestión y apoyo a la aplicación de las leyes procesales. Las ventajas que aporta este modelo también son compartidas por todos los actores y generan claras sinergias con las que aportan los tribunales de distancia. En esencia, la ciudadanía obtendrá un servicio más especializado, ágil, predecible, homogéneo y de fácil acceso con estas estructuraciones organizativas. El principal problema con el que se encontraron las administraciones para poder implantar este modelo de oficina judicial, como recordarán, fue la propia configuración de los servicios comunes. Se partía de que para poder implantar estos de forma eficaz se debía adaptar edificios o dotarles de espacios físicos que los albergasen, los espacios comunes. Tengamos en cuenta que, en función del tamaño del partido judicial, los servicios comunes pueden llegar a tener destinados 200, 300 o incluso más funcionarios. Coincidirán conmigo en que el desarrollo y uso generalizado de nuevas herramientas tecnológicas, como ha sucedido durante esta pandemia, nos abre un mundo de posibilidades y, por qué no, en un doble clic. Conceptos como el puesto de trabajo deslocalizado o las actuaciones judiciales telemáticas, que se están llevando a cabo diariamente y con total normalidad, hacen que nos encontremos en un punto de inflexión en nuestra opinión, en el que la implantación digital de la oficina judicial es consecuencia lógica y natural, actuando como palanca de cambio. El desarrollo tecnológico que permite la íntegra tramitación electrónica de los expedientes judiciales en oficina judicial supenderá la interactuación de ciudadanos y abogados con los tribunales a través de canales de comunicación seguros y sin necesidad de desplazarse físicamente a las sedes de aquellos, así como el establecimiento de condiciones para que las tareas administrativas de soporte se puedan llevar a cabo de manera deslocalizada. Por ello, el Ministerio va a redoblar sus esfuerzos más allá de la gestión del expediente judicial y las relaciones con los profesionales de la justicia, como ha estado haciendo hasta ahora. Vamos a mejorar la experiencia de usuario, ciudadano, profesional, empresas, en el marco de un catálogo de servicios digitales que presentaremos en el primer trimestre de 2021 y que aumentará trimestralmente en prestaciones de servicios elaborados en consultas con los usuarios. De esta manera, empleando la tecnología como palanca, podremos transformar las actuales secretarías de los juzgados de paz, 603, o sus agrupaciones, 507, servidas por funcionarios de justicia y cuyas competencias actuales son residuales, en oficinas judiciales que acerquen el servicio público de justicia a los ciudadanos en el municipio, permitiendo que, sin desplazarse fuera de él, se puedan realizar múltiples actuaciones. Por ejemplo, contribuir a mitigar la brecha digital en relación con la población rural y la población con mayores dificultades para la realización de trámites a través de Internet. Conseguir que los residentes en estos municipios no tengan que desplazarse hasta las sedes de los tribunales de justicia para la realización de la mayoría de sus gestiones. Favorecer la deslocalización del trabajo de las oficinas judiciales, permitiendo que parte de sus integrantes presten sus servicios de forma telemática desde oficinas más próximas a sus lugares de residencia y, por tanto, facilitando para ello la conciliación familiar y laboral. Prestar servicios de mediación o solución adecuada de conflictos, ya fuera a través de mediador nombrado o a propuesta de las corporaciones locales o instituciones especializadas. Facilitar, asimismo, el acceso de los ciudadanos al registro civil dando información sobre su contenido y realizar trámites y obtención de certificados. Y, por último, obviamente, practicar los actos de comunicación procesal para los ciudadanos residentes en la demarcación territorial. Es más, si lo analizan con una visión positiva y posibilista, otros posibles servicios podrían estar orientados a la colaboración en el sistema de cita previa con juzgados y gerencias territoriales o a la conexión con los colegios de abogados en relación con el turno de oficio o con estos y el ministerio o las comunidades autónomas en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. En fin, un conjunto de servicios que creemos que se pueden prestar. De esta medida se beneficiarán más de 14 millones de ciudadanos residentes en 5.200 municipios si, entre todos, somos capaces de hacer esta política realidad. El 30% del total de la población española. Piensen en la capitalidad, en la prestación de servicios de proximidad que esto representaría en el territorio del Estado y, por extensión, en la denominada España vaciada. Como verán, nuestras ideas parten de la base de lo que tenemos ya implantado en el Servicio Público de Justicia para mejorarlo de forma orgánica. Tomamos como base el Partido Judicial porque es perfectamente posible ser eficientes en términos de coste-beneficio, pero también de sostenibilidad social, tomando como punto de partida esas 431 demarcaciones territoriales básicas. El proyecto que queremos impulsar con su ayuda, por tanto, promueve una política de capilaridad a través de una justicia próxima a cada localidad. La tendencia a prestar el Servicio Público de Justicia desde grandes urbes homogéneas, siguiendo el modelo constructivo de las ciudades de la justicia, no es necesariamente sinónima, desde una perspectiva social de política pública eficiente. En este sentido, promoveremos la prestación de servicios próximos y de calidad en las comunidades locales para contribuir a la sostenibilidad. Pero antes de terminar mi exposición en relación con las medidas de eficiencia organizativa, debo hacer una breve, brevísima referencia al nuevo modelo de registro civil, así como a la infraestructura crítica de la que disponemos en materia de ejecución, la Oficina de Recuperación de Activos, la ORGA, respecto a cuya actividad de 2018 y 2019 me indica la presidenta de la comisión que rinda cuentas en esta comparecencia de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto que la regula. En cuanto al registro civil, no me voy a extender ahora mismo sobre la eficiencia organizativa del nuevo modelo que bien conocen y que por fin entrará en vigor de forma escalonada a partir del próximo mes de abril, tras nueve años pendiente de que se diseñara un programa de implantación. En cuanto a la Oficina de Recuperación de Activos, que en una semana cumplirá su quinto aniversario, el 23 de octubre, déjenme que destaque muy especialmente que para este ministerio es un proyecto prioritario. De hecho, por ello la integramos en la nueva Dirección General de Seguridad Jurídica. Consideramos que esta peculiar organización es un modelo de eficiencia organizativa para la Administración de Justicia, al servicio de las funciones de ejecución de sentencias. Pasamos al tiempo con ella de un círculo vicioso, como saben, en el que las ganancias delictivas perpetuaban el crimen organizado, a un círculo virtuoso en el que todos salimos ganando, porque revierte fondos en la lucha contra aquel. Esta estructura de incentivos es, sin duda, en términos regulatorios, profundamente eficiente y, por tanto, organizativos. Por ello, no abandonamos nuestro proyecto de transformarla en un organismo autónomo, un organismo estatal autónomo, aun sabiendo las constricciones presupuestarias, que es lo que hemos propuesto en el pasado. Y, de hecho, seguimos haciendo propuestas para integrarlo en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea por puras consideraciones de eficiencia. Asimismo, estamos analizando posibles iniciativas, sin descartar reformas legales, para que este organismo abarque cualquier investigación y realización patrimonial por cuenta de los órganos judiciales. Mientras tanto, estamos estrechando lazos con Hacienda Interior, que son nuestros aliados institucionales básicos en este ámbito, y, en este sentido, respecto a los primeros, ya se han mejorado recientemente los convenios con la Agencia Tributaria para acceso a información e integración de especialistas tributarios. Y, por su parte, en lo que respecta al interior, ya hay un compromiso de valorar y analizar cómo retener el talento de los analistas de policía y guardia civil que se forman en la ORGA. De esta forma, lograremos que el paso por la ORGA forme parte de la carrera profesional y el cursus honorum de los analistas más cualificados que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como todos ellos mismos, por otro lado, nos demandan. Debo destacar que la consolidación y extensión de su operativa avanza eficientemente. En este sentido, estamos ya implantando las aplicaciones Argo 1 y Argo 2 para aumentar la automatización del proceso de análisis y la interconexión con plataformas públicas y privadas proveedoras de datos especializados. Asimismo, su saldo de cuenta de depósitos y consignaciones es actualmente de 45.600 millones de euros y, en 2019, ya realizó transferencias al Tesoro Público por valor de 1.120.000 euros. A lo largo de 2020, se han ingresado en la cuenta de la ORGA 9.740.000 euros y el total de bienes localizados desde su creación hasta octubre de este año es de 6.720, de los cuales el grueso corresponde a productos financieros y cuentas bancarias, así como inmuebles y vehículos. En la misma línea, su operativa ha ampliado su actuación en el terreno y, como saben, se ha creado una nueva unidad de la ORGA en la zona franca del puerto de Algeciras en marzo de 2019, en el marco del Plan Integral del Gobierno para el campo de Gibraltar, que ha tramitado ya hasta la fecha 249 expedientes. Destacaré, asimismo, que el pasado mes de septiembre hicimos una visita a dicha unidad para hacernos una idea de primera mano y nos reafirmamos en el potencial de este organismo para aumentar la eficiencia organizativa de la ejecución de sentencias. Haremos, pues, todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a que sea una realidad. Por último, abordar las actuaciones de eficiencia procesal y organizativa del sector del Servicio Público de Justicia, que este equipo ministerial impulsará en los próximos meses, hago una brevísima mención a la tercera área básica para la mejora de eficiencias, nuestro proyecto de justicia digital. El proyecto se centra, en esencia, en la creación de una arquitectura de información basada en datos para la función de generación de información y conocimiento para la gestión, así como en una arquitectura de información orientada al metadato para la función de la interoperabilidad de aplicaciones. Podemos promover la interoperabilidad de nuestros sistemas de facto y ser, por tanto, más eficientes económica y tecnológicamente, desplazándonos de la gestión de documentos que realizan en la actualidad nuestras aplicaciones y, muy en particular, los sistemas de gestión procesal, a la gestión de datos. Esta arquitectura de información se complementará, que es como estrategia básica en dos pilares, con dos proyectos asociados centrados, por un lado, en crear un catálogo de servicios digitales del que ya les he hablado y que beneficiaría a ciudadanía, empresas y profesionales, y, por otro lado, en consolidar la seguridad jurídica digital de dichos servicios, así como de la Administración de Justicia en su conjunto. Para consolidar estos proyectos, que ya están desarrollándose, en parte gracias a la Ley 3.2020, impulsaremos un anteproyecto de Ley de Seguridad Jurídica y Administración de Justicia Digital, cuya tramitación se iniciará, si es posible, en el segundo trimestre del año que viene. Acabo de exponerles en esta comparecencia un conjunto de actuaciones pasadas y futuras para transformar el Servicio Público de Justicia. Lógicamente, estamos impulsando más proyectos que no cabe desgranar en detalle en esta sesión, pero respecto a los que estaré encantado de hacerlo en próximas sesiones o reuniones cuando ustedes lo consideren oportuno. Son proyectos cuya realización completa trasciende a esta legislatura, pero que aspiramos a dejar en fase de implantación avanzada en la actual. En diciembre, les podremos explicar en detalle, y en particular y de manera directa por parte del propio ministro, los cronogramas, compromisos y objetivos de entrega de Justicia 2030 para 2021. Remando juntos, como venimos haciendo en los últimos meses, podemos hacer posible la transformación de la justicia. Trataremos de presentarles iniciativas ampliamente consensuadas, trabajando en equipo, en círculos concéntricos, si me permiten la expresión, con comunidades autónomas, Consejo General, Fiscalía y con el resto de administraciones, así como con consejos profesionales, asociaciones. En esencia, un trabajo en equipo que desembocará aquí, en la sede de la soberanía popular, donde se rinden cuentas y donde se transforman en ley las políticas de Estado. En esto, la justicia como servicio público es un ejercicio de corresponsabilidad. Eso es lo que entendemos por cogobernanza. Con su ayuda, esperamos conseguirlo. Quedo a su disposición para las preguntas que estimen pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Muchas gracias, señor Zapatero. A continuación, vamos a...